Artistas con los que has trabajado tienes una relación muy especial, pero tienes una relación muy cercana con Gloria Trevi. ¿Cómo fue eso? Gloria Trevi fue de mis primeras producciones en el año 2002, cuando ya me empezaba a ir un poco bien. Guillermo Gutiérrez, de Sony Music, me dijo, oye, pues viene una nueva producción, pero es algo especial. ¿Por qué? Porque esta persona está en el penal de Chihuahua, y vas a tener que grabar ahí el disco. Entonces, pues estábamos con Alex Misraji, y Alex se movió para que pudiéramos trabajar desde ahí. Grabaste Vive ahí, ¿no? O sea, los de Cabá, ¿no? Exactamente, exactamente. En la íntima, en el cuarto de la íntima, eso es lo que me acuerdo que... Estábamos en la costurería, pero el cuarto lo matamos, para que no sonara fuerte, con los colchones de la íntima. Pero me acuerdo mucho, pues, llegar y como que a ella le llegó mucho el que trabajáramos de esa manera, y sobre todo que los meses posteriores, trabajamos a larga distancia, ella me llamaba por teléfono y me cantaba las canciones. Entonces, de repente, tienes llamada por cobrar de... ¡Pasa, güero! Y entonces, me cantaba por teléfono, haz de cuenta, ¡Soledad, soledad, soledad! Sí, bueno, me acuerdo que él nos cantó ahí, este, en medio de la tempestad, que me fascinaba esa canción. Bueno, me gusta, me gusta muchísimo esa canción también. Me sigue gustando. Tiene unas composiciones increíbles. Y luego... Gracias a Dios, cuando salió de ahí, lo primero que hizo fue agarrar un avión e irse a mi estudio. ¡Ole! Y pues, desde entonces, no hemos parado de trabajar juntos. Sí, tienen una relación muy... Bueno, yo voy a moverme igual que tú, porque... Bueno, yo tengo una relación muy stable de que tuorsa, ¿qué quieres ver? Y que...